Algunos creen que empecé mi carrera con Franco, otros creen que a lo mejor este hace poquito, pero yo llevo desde más de ya casi 20 años de carrera, empecé como en el 2000, 2001 y está cañón, o sea, así no es fácil. No, no está fácil. Pues vamos acá cheleando, porque es cheleando con las estrellas y todavía le pregunto que si le gusta la chela, pero pues no hay gente de Monterrey que no le guste la chela. Me mames la cerveza, a mí me encanta la cerveza, sobre todo con una buena plática, camaradas. Yo digo que la cerveza, te voy a decir algo, igual de aquí le cortan, pero la cerveza y una plática entre teosexuales, de puro vato, y decir puras pendejadas, está en peligro de extinción. Una, porque ya no se juntan a veces los compas, porque las viejas, digo, con todo respeto yo tengo a mi esposo y todo, no te dejan que te juntes, de que te quiero aquí temprano, te quiero aquí hasta ahora, o uno ya se casó, o otro no lo deja salir la señora, o simplemente ya no se quieren juntar. Oye, me da risa porque mi señora cuando me marca y se escucha música de fondo, ¡ay, qué pinche desmadre trae! Pero yo cuando me junto con mis compas, me da como una cheve, que vale madre el jale, vale madre la feria, si a uno le está yendo bien a otro, eres tu compa y tú y se chingó, ¿cómo te ha ido, güey? Aunque siempre decimos que nos va bien, va, aunque te haces tan chongo, pero esto a mí se me hace algo muy, como un ritual muy chingón. Fíjate que fui un huerco, te puedo decir que fue un niño feliz, o sea, siempre fui gordo. Disculpe, soy gordo. O sea, gordito y jugué americano, ya ves que te estás gordito y te pueden hacer, estoy un chingo de poste, y con que te hagas un chingo. La defensa y nada. Sí, siempre era lineero, decía un cámara. Pero había muchas cosas que yo hacía de un niño que me hacían ver que me gustaba la comedia o los medios. Una de esas es que yo era el típico sobrino que me hiciste, a ver, cuenta chistes, y me ponía a contar chistes de Polo Polo. Porque yo, para la edad que tenía, estaba muy chico, me salían chistes de Polo Polo porque mi papá tenía cassette de Polo Polo, entonces yo los ponía en el cassette, entre primaria y secundaria empecé a escuchar Polo Polo. Y contaba chistes no a mis amigos, a mis tíos. Y, ¡ay, está bien chistoso este güey! Pero lo de la radio, o sea, por ejemplo, digamos que en la secundaria había actividades, digamos, artísticas, de que, por ejemplo, va a haber una pastorela y me gustaba meterme al pedo de actuación y modificaba la pastorela. ¿Qué pasaría si en vez del ángel y del diablo se pelean con una espada, se pelean con un láser, un sable de láser de los de Star Wars? Entonces modificaba ciertas cosas. Hasta la preparatoria fue donde ya empecé a darme cuenta que me gustaba la conducción porque en la prepa que estaba había muchas actividades, de que había eventos y, ¿quién quiere conducir? Yo conducía. De hecho, algo de la radio que lo he contado en alguna entrevista es que la escuela tenía una cabina de radio que no se escuchaba de ningún lado solamente en la escuela. Entonces todos los viernes los de un salón decían, oye, este viernes este salón puede poner la música. Terminando la escuela había actividades deportivas. Entonces decía, pueden poner música y hablar. Un saludo para los de la cancha de básquetbol, para los de la cancha del fútbol. Y yo dije, wow, este pedo está con nadie. Y fui y yo ponía el CD de Corn, Limp Bizkit, de aquellos grupos de acuerdo. Y luego un saludo para los que están agasajando atrás de la... Se le han corriendo los huérgos porque estaba en alto y veía toda la escuela. Y ahí dije, me empezó a llamar mucha atención la radio, la locución. Mira, es difícil. Yo creo que cualquier ser humano ha tenido altas y bajas y tienes que llegar al trabajo a hacer lo mejor que... Lo que sabes hacer. Digo, yo creo que a lo mejor en los medios donde tú y yo nos dedicamos, pues como decía la canción de Vicente Fernández, somos como una marioneta que tiene careta. Dice, porque te subes a un escenario a mí, te cuento una así que, pues digo, fuerte. Dice, perdimos una bebé que todavía está en gestación de mi esposa Victoria, que se llama María Victoria. Y me tocó, de hecho, de que, pues, tuvo complicaciones mi esposa y la bebé falleció dentro de su estómago. Y yo hago cuenta que siento yo que, no sé si esté mal, pero que el trabajo a veces me ayuda como que a tapar ciertas cosas fuertes. Digo, tienes que haber un luto y tienes que llorar y duele, como el fallecimiento de un ser querido o de algo, no sé, que te esté pasando. Y yo me acuerdo que fue un viernes, mi esposa estuvo delicada sábado y domingo, pero gracias a Dios los médicos todos estuvo bien. Y el domingo yo tenía una pastorela, yo la hacía de un diablo. Y me subí, fui al escenario, o sea, y subí, hice mi desmadre, y hice reír a la gente y me dice, le mando un saludo a mi compadre Chabano, es un locutor y conductor de televisión ahí en Monterrey. Me dice, Chabana, güey, falleció tu, o sea, tu bebé. Y yo le dije, sí, pero no voy a regresarla, ni la voy a revivir, ni nada. O sea, le dije, le dedico esto a ella. O sea, yo salía, sí, digo, me dolió. Y me tocó también en radio una, fallece mi abuela, y la enterramos así a las 12 del mediodía y yo a las 3 de la tarde tenía programa de radio. Entonces, no sé si esté mal, a lo mejor ustedes en donde lo están viendo juzguen, pero, ay, güey, es una frase muy fea, pero a la vez también muy cierta, quizá el show tiene que continuar. Porque un día me voy a ir yo también y mi familia va a seguir haciendo, digo, vives tu luto, pero yo creo que la radio, la televisión, o lo que hago, me hace que, pues, que no me deprima. O sea, yo, no caiga en depresión, o sea, hace que, no sé si esté bien o mal, digo, es ya psicológico con gente más preparada, pero yo trato de liberar esas energías por medio del trabajo. Y siempre me acuerdo de ese día, de hecho, hace poco me escribieron unos chavos que fueron los primeros que nos contrataron a una empresa, o sea, era una Navidad, y le digo a mi compa, eh, güey, sígueme el pedo, güey, vamos a empezar a platicar anécdotas. Y me dice, eso, lo chido, porque éramos, pues, así, compas, y sabíamos, como estamos en la radio juntos, los timings para que, eh, güey, aquí entre, tú sales, tú entre. Y empezamos así, o sea, no hubo un monólogo que yo escribí, y me senté, o sea, oigan, estábamos, me acuerdo que hay un pino, pinche pino para comprarlo, es un pedo. Y luego, allá en Monterrey siempre hay una, que es la feria del pino, y comprar el pinche pino y amarrarlo arriba del carro. Y contábamos esos detalles de que lo amarras tú, o lo amarrar el vato que te lo vendió. Si lo amarras tú, sabes que se te va a caer el pino a la mitad del camino. Y empezamos a sacar, como que, lo llegas y ponlo. Y luego después, y empezó a hacerse un mini monólogo de 25 minutos. Y yo veía eso, que al principio no se reían, y luego de repente un güey se empezaba a reír, y el otro güey se empezó a reír, y luego todos se empezaron a reír. Y luego nos pagaron. Y le digo yo a mi camarada, eh güey, por aquí es, güey. Le dije, esto es, güey. Y así empezamos a sacar mini monólogos. Pero, y empezarlos a pegar, para empezar a hacer una hora de show. Pero nunca escribimos, güey. ¿No? ¿Y hasta la fecha no escribes? Sí, ahorita sí escribo. Pero, cosas que se me pasan, para que no se me olviden. Pero muchas cosas son improvisadas, y las voy metiendo, y las voy metiendo, y las voy a, como que ahí dándole, ah, esto nos dio risa, lo quito. Oye, pero dijiste algo muy chido. Tú no cuentas chistes. Y era lo que Teo González el otro día me decía, o Carlos Eduardo Rico me decía, que tampoco cuenta chistes. Dice, es anécdotas. O sea, dice, el estandopero. ¿Cuál es la diferencia entre el estandopero y el cómico? ¿O en realidad hay una diferencia? Yo digo que no. O sea, el cómico es comicidad, es risa. Hace reír. Hace reír. Estandop te lo dice por el lado gringo, que es estar parado con un pinche banco y el micrófono. Pero yo, esto es mi punto de vista muy personal. Para mí, mi respeto es a Carlos Eduardo Rico, a Jorge Falcón, que es de la vieja escuela. Por ejemplo, Polo Polo, que es mi máximo, o sea, ídolo, contaba chistes, pero largos. A final de cuentas era una anécdota. El vato te hacía un chiste de, no sé, güey, de 30 minutos. Que era un chiste, que lo podía hacer chiquito, pero el vato, fum, 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 le metía anécdotas, cosas y era un monólogo. Entonces, hay gente que hace parodias, que canta. La onda de la risa es comedia, es comedia. Un cómico es que haces reír, no importa si es con stand-up o te vistes de un personaje o cuentas un chiste. Estás haciendo comedia, es hacer comedia. Que haya diferentes tipos de comedia. Ya la comedia, pues, la comedia ácida, oscura, la que te hace sentir mal, la que te hace que te dola, el estómago, y ahorita ya es esta comedia pensativa que no te hace reír, pero, ah, en tu casa te ríes y, ah, este güey se mamó. Pero mientras te hagan reír en el momento, para mí es como decía todo, es stand-up, ahí viene mezclado todo. ¿Cómo hacer para que alguien no se ofenda por algún chiste que le llegues? Llámese que hables de alguien de color, llámese que alguien, que yo sé que ahorita meterse con la comunidad LGTB, etc. Con gente de color, con todos. Con lo del COVID, que mucha gente se murió con el COVID, pero de alguna manera también hay muchas cosas que te dan risa, ¿no? De las enfermeras que te ponían algo y no te ponían ni madre. Por agua. ¿Cómo lidiar con eso, güey? Pues tienes que lidiar. ¿Sabes que sí me da algo de tristeza? Porque la comedia, lo he dicho yo, a cómo vamos, en un futuro vas a comprar comedia atrás como si comprabas crack, o sea, que vas a ir atrás de un striper y, ¿qué? ¿Quieres comedia? Aquí tengo. O sea, o va a ser ilegal. Porque sí, ahorita con este pedo de la, pues de la, cómo le dice la cancelación, pues ya no te puedes burlar de nada. Y a final de cuentas la comedia es eso. No, porque dicen, es que no tienes derecho por ser comediante a burlarte de niños con esto, de esto. Y le digo, pues es que siempre he dicho que la comedia, independientemente de qué te burles, es satirizar o exagerar las tragedias, güey. O sea, por eso existe una tragicomedia. O sea, los bufones a los romanos exageraban, la muerte exageraba. Nosotros mismos, los mexicanos, nos reímos de la muerte. O sea, tenemos nuestro día de muertos y cantamos y, o sea, entonces he tratado de lidiar con eso si la gente se ofende. Yo le digo, oye, yo estoy gordo a mí. Yo le digo, buenos días, Twitter. Y yo, qué pinche gordo. Y yo, yo nunca he hecho una pinche marcha ni nada. Le dije, como quieran los gordos no podemos hacer una marcha, nos cansamos. Y yo, intentamos hacer una y vimos un Carl Jr., un in and out y te desvías, ¿verdad? Una marcha de gordos. Una marcha de gordos. Le dije, no, dos cuadras nomás, güey. Pero sí, o sea, le digo, siempre le he dicho a la gente, no se las tomen personal. Ahora, la gente que va a ir a verme, yo le digo, la raza que me va a ir a ver, ¿sabes cómo es mi humor? ¿Sabes a qué vas, güey? O sea, quieres consumir. Tú tienes la decisión. Es lo que me cae gordo. Es que no puede decir eso. Pues no me veas, güey, ya. No, pero es que aunque no te vea, no lo debe decir. ¿Por qué? O sea, si yo veo un vato dice cosas que no me gustan, pues trato de no verlo ya y no me contamino. Pero la gente es masoquista y le gusta ver al vato que critica para ver cómo lo puede también. Es como una pelea entre el que te ve y el que te odia. También siempre he dicho yo que los haters son fans de Closet. Sí, a huevo. Si odias algo, no lo ves, güey. Si no te gusta un grupo, no lo consumes. ¿Y por qué te ven? Porque ustedes es fan. Yo te lo juro, para mí la red social más tóxica que hay es Twitter. Me encanta Twitter porque es tóxica. Me arraian la madre, me desean la muerte. Pero es muy mala frase de mamador. Yo nunca he visto un vato que le vaya bien que le tire otro vato que le va bien. O sea, los que te tiran a ti no son güeyes que están arriba de ti. Son vatos que están abajo de ti o mujeres que están abajo de ti. Entonces yo le digo, nunca me preocupa eso porque yo no le deseo el mal a un güey. Si a mí me va bien y a otro güey le va bien, no le deseo el mal. Le digo, qué chingón. Como decía mi compadre Poncho de Níriz, júntate con chingones. Poncho de Níriz, un muy buen amigo mío, estoy con él en su casa y qué bueno que te va bien, cabrón. Y a él le va bien. Pero siempre el vato que está abajo y ve que te va bien económica o que estás bien de salud o estás bien con tu familia, pues le caga, güey. ¿Por qué él sí? Y es el que te tira. ¿El qué? O sea, nunca vas a ver a Carlos Saldín que te reviente a reventar a alguien. ¿Qué? ¿Qué es la cruz que a Carlos Saldín le va? Sí. ¡Me vale madre, güey! Entonces te digo, siempre es el vato de abajo, güey. Entonces con eso vas a lidiar toda la vida porque por más que buena persona quieres ser, siempre va a haber un güey que va a decir que estás mal. Si traes marcas, buenas de ropa porque... Piche presumido. Sí, piche presumido. Y si no, piche jodido. Quiero aparentar, no, o quiero aparentar una cosa que no es, sí tiene lana, pero ya hasta me cago de risa la verdad. Ya, ya, güey. La verdad. No pienso mucho, le tengo algo de miedo al futuro y no porque me vaya mal o bien, sino pues quiero que, pues mi viejez, vivirla chido, güey. No estar sufriendo ni estar en un hospital o, no sé, o empostrado, así en una cama. Ojalá no, Dios creo que no, pero este, mi futuro la verdad es mi familia. Yo quisiera que mis hijas, una tiene 12, una 11 y una 6, estén bien, obviamente, de salud, pagarles este, lo que es su educación, que sean mujeres de bien. Obviamente, reafirmarme como comediante, como conductor de televisión, tener proyectos, este, tengo cosas que estoy haciendo en redes sociales que gracias a Dios se están cuajando y están haciéndose cosas chidas. Oye, pero ¿por qué tantas cosas? Yo veo que estás en tele, en radio. Pues es que, es que es algo difícil. Ahorita tengo que estoy a punto de a lo mejor terminar, hacer una pausa de radio después de tantos años. Me duele mucho, pero, pues tú sabes, no me vas a dejar mentir que te ha pasado que empiezan a salir nuevos proyectos y tienes familia y llegas a tener que, llega un momento, ya no tienes, yo ya no tengo ni la paciencia ni la energía que tenía cuando tenía 22 años. Digo, no me siento, este, jodido ni viejo. Tengo 40 años, estoy como que a la mitad de mi vida. Pero ya, llegas a una edad donde ya tienes que escoger tú, tú eres el de, o sea, si llegas a esa edad, yo creo que con esa actitud de decir esto sí, esto no, yo creo que ya estás del otro lado. Donde puedas tú escoger qué es lo que quieres hacer y darle prioridad a lo que en verdad, pues así decía mi abuela, este, jalar menos y ganar más. O sea, pues es que, tengo mi podcast, me va con madre con mi podcast, tengo mi programa de radio, me va con madre, tengo tres, tres cositas, pues sí, me quitan un poco de tiempo, me gustan, pero vas quitando. Y me duele algo, digo, no sé si vaya a verlo así mis jefes, pero sí me duele algo porque la radio yo llevo mucho tiempo, pero hay otras cosas que me han superado en otras, digamos económicamente, de hacer una gira, tú me lo dijiste tú, ¿cómo le haces con la radio? Porque la radio tienes que estar ahí. Dije, pues no puedo, me va mucho mejor irme a una gira con Franco, yo en México o yo solo aquí en Estados Unidos que en un fin de semana que quedarme a lo mejor todo el tiempo. que me embola a la radio. Si me dan la oportunidad de que los días que pueda venir, vengo, con todo gusto, pero ya no tengo 20, ya tengo que, esto porque me deja para esto y esto y esto. Está cabrón ese pedo, pero estoy preparándome para eso. Yo no soy de esos viejos cascarregas que es que yo me la pelé un chingo para llegar aquí. No, no. Si a un morro pega a los 20 años, Dios lo bendiga y que qué bueno, güey, que ayude a su familia. Tengo morros conocidos que dices tú, vete a chingar a tu pueblo a ese streamer, es un pinche huerco streamer de 17 años, carnal, y facturando 300 mil dólares al mes. Y dices tú, ¿qué? 17 años. O sea, el papá se salió de trabajar, güey, y le compró más computadoras. Qué bueno. Y yo lo que digo, no sé si esté bien o esté mal, porque, no porque diga yo que la vida tiene que ser gradual y que todo se tiene que ir ganando poco a poco. Si a un huerco le pega a los 17 años y se hace millonario, bendito Dios, y sabe los papás llevarle su vida para que de ahí pueda él, porque, pues, ¿cómo le pasa a huerco a esos artistas que pegan a los 18? Se maman dinero en drogas, alcohol, perdón, y llegan a los 40 o 50 rogues, aquebrados. Pero ahorita es lo que pasa. O sea, ya ahorita un morro se compra esos dos micrófonos, se pone, hace un streamer, hace un podcast, hace, y se sube a YouTube y lo puede ver miles de personas. Digo, las nuevas generaciones a veces no le agarran el saborcito al medio de comunicación que tú y yo vivimos, que es el sabor de la radio. Entonces, ya en cuestión de lana dicen morro, güey, yo ni salgo de mi casa, güey. Te streameo ocho horas diarias y Facebook me paga 10 mil dólares, 50 mil dólares y pues voy acá y me van a salar la mitad o menos. Entonces, no es el problema, es que ahorita hay muchos famosos, muchos famosos. Pero muchos que hace un año eran muy famosos, hoy ya no, Ya no. Pero ese es el pedo, como dice el babo del cártel. Fácil llegar. El pedo es llevártela y permanecer y que sigas estando vigente como un Franco Escamilla que, o sea, estos güeyes que, este pedo también es una competencia objetísima diaria. Tienes que estar sacando, ¿qué voy a hacer, güey? Qué pendejada. Yo también digo, ay, salí a los TikToks, pues ya no tengo 40 años y saqué un TikTok norteño y saqué cosas de lo mío para que la raza se la cure. Que vas envejeciendo y tienes que ir haciendo cosas acorde, no a tu edad, sino a lo que te queda. O sea, yo puedo hacer una pendejada de morro, pero si no me queda, me voy a ver un ridículo. Entonces, tengo que adaptar una cosa pero no tampoco ahuevado a meterme a que yo tengo 20 años, pues ya no los tengo. De todos les duele, pero aquí mi respeto es para la raza que lleva, igual que tú, así que años, que no es fácil, no es fácil ir a otro país y que estés lejos de tu familia y de tus seres queridos y chingarle y triunfar. Mucha gente que dicen que Estados Unidos sí es el país de las oportunidades, pero para los que jalan. Si no jalas, puedes terminar abajo de un puente como en México. Es que cambia mucho la visión. Yo de pronto voy a, yo voy a Guadalajara, ya tengo mi familia, voy a Guadalajara y luego veo 5 o 6 de la tarde ya los compillas echándose la chela y yo, ah, qué chingón, a lo mejor yo lo hacía, pero ya cuando estás sacada te cambia como el chip, o sea, en vez de estar así echando, mejor te las echas más noche y tienes un doble trabajo, pues ganas doble, entonces, este, gracias a Dios hay chamba, tengas papeles y no tengas papeles de alguna forma el hispano le busca y ahí chamba. Entonces yo, de verdad agradecemos que sigan viniendo para acá, para Estados Unidos para que, aunque yo sé que este podcast se ve también en todos lados, pero que a la gente de acá vengan y la gente, sí, es una vida más monótona que en México entre semana, pero el fin de semana, pues hoy es fin de semana, así que lo estamos grabando en un fin de semana, hoy tiene una presentación, llegó aterrizando, no ha ni comido y nosotros ya tenemos hambre, pero este, no, pero me dijeron, llegamos y vamos a hacer el podcast. Chingón, eso habla mucho del profesionalismo, que no todos, hay quien me habla y me dice, no, sabes qué, primero este, déjame ir a comer y luego, ah, pues está bien. No te preocupes, yo de cuando me dijeron, oye, sí, llegamos, grabamos y de ahí hacemos las otras actividades y yo agradecerte también, digo, carnal, pues tienes tu tiempo, has entrevistado a mucha gente y gracias por consiguírmelo a mí. No hombre, ¿vas a ir al mundial? ¿No te vas a ir al mundial? Estamos en pláticas con una marca, a ver si nos llevan, pero estamos arreglándonos de lana, pero sí quisiera ir. ¿Eres tigre o eres de... Yo soy rayado. Es rayado. Pero me vale madre, ya ahorita estoy en una época donde me vale madre si gano, no me voy a andar estresando. Ah, pues igual, yo, a mí me gusta el fútbol, yo creo que a la gente que nos gusta el fútbol, que somos apasionados, pero que tampoco nos cortamos las venas, digo, porque hay gente que, güey, se andan matando. Yo le decía, yo tengo Héctor Moreno y varios amigos míos son como compas, digo, güey, ustedes aquí echando cheve y los pinches voy a seguir agarrándose a putazos, digo, pinches, pendejos de afuera. Sí, claro, no, no, las inconsistencias a veces, en México, si tú gritas, donde precisamente no están respetando a esa comunidad porque nadie se puede ir agarrando de la mano. Yo ya fui a Qatar, pero al Mundial de Clubes con Franco y quiero ver cómo le van a manejar porque está bien cabrón, güey. O sea, las mujeres que andan con sus vestiditos. no te les puedes quedar viendo si ellas se sienten ofendidas. Imagínate un pinche mexicano, un argentino, tirándole pedo. Tururú. Va a estar hasta el, y luego la gente que le gusta mamarse como campeón. A ver cómo nos va, pero estaría chido de ir a ver. ¿Y tu pronóstico para México? Yo lo veo muy, muy empinado. O sea, si acaso ganamos un partido de los tres o empatamos uno y se va a regresar, mal. Ojalá me caiga en el hocico. Tú eres pro chícharo, ¿no? Sí, me cae bien el chicharito. No, pues que la hagan o mal. Ahorita la selección está en la verdad. Pues pura pinche mágica. Mejor en fútbol no hablo porque luego se caga la gente. Dicen que de fútbol, de religión y de política, ¿no? No hables, no, pero ¿cómo se pueden hacer anécdotas de esos temas? Bien, cabrón. Pero ojalá, Dios quiera, a mí me tocó, tuve la oportunidad de ir en Rusia y vi el juego de México contra Alemania, aunque después se lo llevó la chingada México con Brasil, pero nos dio una felicidad a todos los mexicanos. Pues eso es, que de repente en un despertar ahí tienen una pincelada. Sí, una pincelada. No quiero decir milagro, a lo mejor, es que desafortunadamente el talento lo tiene, pero hay otras prioridades. Y ahora es fútbol, todo puede pasar. A lo mejor un día sale mal en un mal día a Argentina y México le mete una chinga. Ojalá, ojalá sea así. Fernal, muchísimas gracias. Gracias, el último traguito. El último traguito. Gracias por la entrevista. Mucha de la gente que entrevisto luego viene y dice, no, no tomo, o no, no pisteo. Yo dije, ni modo que la mole no, no vaya a pistear. yo sí. Los únicos más pisteadores es la mole y el Edwin Cass también de fijo. Fijo su madre. Muchas gracias, esto fue Chileando con las estrellas. Hasta la próxima muchas gracias, Ibar. Gracias, señores. Ahí estamos conectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!